No es un juego que me gusta es más de lo indicado No es un juego lo que ya siento por ti Tú me gustas y me gustas más que ese menor Ojalá te dieras cuenta que me haces feliz No es un juego que te llame por las madrugadas Solamente para escucharte hablar No puedo dormir si no me dan las buenas noches Tengo muchas pesadillas pa' que más que la verdad Y no es un juego cuando digo que te quiero Cuando digo que en tus ojos encontré lo que buscaba Porque desde que llegaste aunque tú no me lo creas Ya no me hace falta nada Y no es un juego el cariño que te tengo Porque en muy poquito tiempo aprendí a necesitarte No es un juego lo que siento Soy completamente tuyo Desde que tú me besaste Y no es un juego el cariño que te quiero No es un juego cuando digo que te quiero Cuando digo que en tus ojos encontré lo que buscaba Porque desde que tú no me lo creas Porque desde que llegaste aunque tú no me lo creas Ya no me hace falta nada Y no es un juego el cariño que te tengo Porque en muy poquito tiempo aprendí a necesitarte Porque en muy poquito tiempo aprendí a necesitarte No es un juego lo que siento Soy completamente tuyo Desde que tú me besaste Cuando digo que tú no me lo creas Y no me lo creas Porque en menos yo lo creas Y no me lo creas Y no mi trucko Ay, no me lo creas Y te quiero